Retiran cargos contra una mujer arrestada por orar cerca de clínica de abortos. Recopilan datos sobre los lugares sagrados destruidos por los rusos. Colapsa iglesia en Tamaulipas. Estas noticias y mucho más en nuestro Minuto de Libertad Religiosa. Del 2 al 8 de octubre de 2023, los SIGs de todo el mundo celebran la Semana del Langar, una campaña dirigida por la Asociación de Prensa SIG, que celebra la práctica de dar comida vegetariana gratis a toda persona. Como parte de las actividades de la ceremonia hinduista Mursi Pratishza, presidida por su santidad Mahant Swami Maharaj, se realizó una asamblea titulada Día de la Armonía Interconfesional, en la que participaron líderes de las principales tradiciones religiosas en Estados Unidos. El bufete de abogados religioso Alliance Defending Freedom United Kingdom informó que la policía de West Midlands retiró los cargos contra Isabel Baugans Proust por el delito de orar mentalmente en una zona de censura de un centro de abortos. Activistas ucranianos lanzaron la plataforma digital Templos Bajo Fuego, en la que recopilan datos sobre los edificios religiosos destruidos por los rusos durante la guerra en Ucrania. Hasta el momento, han recopilado material de las provincias de Denetsk y Kharkov. El techo de la Iglesia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sufrió un colapso mientras se celebraba un bautizo. El hecho dejó 11 muertos y 60 heridos, consternando a la comunidad.